Bienvenidos estamos haciendo un nuevo video para el canal y hoy estamos en este juego Un moment Acaba de jugar Pero como un momentito no puedo hablar Porque me agrega la janta Porque me salete Hola Un saludo para Rafael Un saludo para Juan Pablo Y un saludo para Marcos Aquí estamos Y ahora aquí Un saludo para Marcos 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 no manches chicos voy perdiendo eso no me gusta chicos como ven aquí ya perdí y si quieren ver la revancha en este juego con Juan Pablo blogs play pásese por su canal y pásese por el próximo canal para el siguiente vídeo le tienen que dar 20 likes solo le pido eso bueno chicos de aquí le perdí no, no hice nada me saqué una llanta bueno ahorita vuelvo chicos, los dejo en pausa ahorita vuelvo, esperenme chicos, ya voy a cortar la grabación, bye bye